El secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, señaló este martes que esperan que se produzca una decisión en la OEA que apoye el referendo revocatorio. El diálogo no sustituye, ni posterga, ni hipoteca el derecho del pueblo a expresar su opinión. La crisis venezolana no se va a resolver por lo que diga Maduro o por lo que diga Lamut. La crisis venezolana se va a resolver por lo que diga el pueblo. Manifestó que el gobierno ya no cuenta con apoyo nacional e internacional. Ellos vieron al señor Maduro emitiendo un decreto de estado de excepción que vulnera la constitución. Si se bloquea la salida pacífica, ¿qué es lo que viene? La violencia. Y si hay violencia en Venezuela, eso va a impactar la región. Por eso ocurre esta circunstancia. Con respecto al diálogo, Torrealba aseguró que el Ejecutivo ha obstaculizado esta posibilidad porque no le interesa y no tiene interés ni voluntad política en que se llame a las urnas electorales porque se siente perdido. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.